Hace tres días que no subo aquí arriba. Aquí fue donde grabé hace tres días al set en vida. Se tumbaba aquí, en las flores. Madre mía. Hay trozos de la casa que no... Aquí siempre se ponía, mirando al sol. Mirad la nat. Hola, mi pequeña. ¿A qué jugabas con el set? Lo siento por decir esta palabrota, pero esto es una puta mierda. Una puta mierda. Sí, me lo repito y me lo repito que la vida sigue, pero... Ay, mi pequeña, es la roca del rey. Ay, madre mía. Si es que es preciosa, si es que hace lo mismo que el set. Bueno, se nos habrá ido el rey, pero... Anad va a ser una sucesora, una reina impresionante. Así que no la abandonéis. Que eres una canalla. Canalla mía. Vemos el atardecer y saludamos al rey. ¿Eh? 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 ¿Eh?